Buenas noches! Buenas noches, buenas noches! ¿Cómo están ustedes? De verdad que yo estoy muy triste. Porque la pipi no tiene remedio. Esa niña mía es más inquieta que el labio conejo. ¡Ay! ¡Y esa obsesión que tiene por los hombres negros! Que tiene enferma. Nada más que le interesan las cosas negras. Hasta se ha comprado un Blackberry. Porque todo tiene que ser Black. Le gustan los frioles negros. Le gusta el chocolate, el café bien tostado. Y su película favorita es Men in Black, que es hombre de negro. Y todas sus películas son de humor negro. Hasta la lista de sus novios, que le ha puesto la lista negra. Todo lo quiere comprar en bolsas negras. Y si no es en bolsas negras, es en el mercado negro. ¡Ay, Dios mío! No sé qué hacer con ella. Y cada vez que se sube a un avión, tiene la obsesión de que el piloto le muestre la caja negra. ¡Dios mío! ¿Por qué me castigaste? ¡Ay, pero ya yo estoy resignada! Bueno, que haga lo que le haya ganado. Que haga lo que quiera. Porque esa niña me ha dejado... Me ha hecho pasar más trabajo que un mecánico de un transformer. ¡Ay, Dios mío! Ya no aguanto más. Estoy como Oscar de la Hoya, cansada de pelear. ¡Ay, Dios mío! Siento que me voy a morir. ¡Y si me muero, que me entierren bien hondo! Salsa mora... Salsa mora... ¡Lai, lai, lai, lalala! Hola, gracias. Hola, gracias. Ponerte para allá, porque si no el negro me va a decir otra vez que yo no estoy en buen lugar y te voy a saltar para arriba y te voy a besar de pie a cabeza, joder! Niña, tú estabas conversando como siempre, como las locas. Sí. ¿Qué es lo que tú estabas diciendo últimamente, mamá? Que me van a enterrar bien hondo. Ay, mamá, qué bueno escuchar esto. Qué bueno escuchar esto, Dios mío. Yo sabía, yo sabía que te iba a encontrar con un buen macho, que te haga sentir de verdad lo que tiene que sentir y que te iba a enterrar bien dentro. Y bien hondo. Yo no estoy hablando de eso, niña. Te vas a tener guarrada. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Esta habla, man, esta niña, es una loca. Una loca, ¿no? Pues deja de hablar. Esta habla que te habla, que te habla, que te habla. Parece, no te callas la mardita boca esa. Parece unos peces esos documentales de... Mueve más la boca que los peces documentales esos de Discovery Channel. Tú ves la maná de pescado. Así eres, mamá. ¡Joder! Dios mío. Pero yo no voy a hablar más, hija. Lo que pasa es que estoy más triste que ver el orio de payaso. ¿Ah, sí? Sí. Y es que yo decidí... Dejate hacer lo que tú quieras. No me importa que estés con un negro. Aunque sea más oscuro que la habitación de Drácula. Yo no puedo creer eso. Porque me voy a despedir de este mundo. ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¿Y qué has hecho? Pues me he comprado... Me he comprado un invento que va a cambiar nuestras vidas. Las nuestras, las de ustedes, las de todas las muchachitas, los machos, todo. ¿Un invento? Exactamente. ¿Y qué es eso? Mamá. Mamá, que entre el invento, que entre esa máquina, venga. Que entre esa máquina. Pero... Venga pa' acá. Pero... 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 Pero la virgen de la Macarena, ¿y qué es esta porquería? Mamá, tranquila. Yo ando, mira, con científico últimamente. Mamá, este es el convertidor... Convertidor Supermacho Mega X 2010. Lo último de invento a la tecnología para encontrar tu verdadera pareja, mamá. ¿Y se puede saber de dónde tú has sacado ese aparato, mija? Pues nada, he empeñado todas tus joyas. ¿Eh? ¡Mamá! Venga pa' acá. He empeñado todas tus joyas, los ahorros que tenía en el banco. Y el dinerito que tenía debajo de la almohada para sacar el pasaje para irte para España. ¡Mamá! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, niña, por loca! ¡Por desquiciar! Mamá, tranquila. ¿Cómo me haces eso, por favor? Mamá, tranquila, mamá, mira. Con este aparato tú puedes crear un hombre ideal. Tu príncipe azul. ¿Ah? Tú metes a... Tú metes a la defensión por una punta. Y lo que te sale por atrás es como un brazpín. ¿Vale? ¿Vale? A ver, gordito. Este está para acá, mamá. Déjame trabajar. ¡Déjame trabajar, joder! ¡Que venga la ciencia! ¡Que venga la ciencia! A ver, gordito. Mírate, mírate esto. Mírate a la defensión. Pues métete por ahí ahora, que yo te voy a hacer un cuento, mamá. Arriba, por favor. Eso. A mí me gusta, lo científico así. Ahí. Pues que como suena esto, mamá, joder. Ahora yo le voy a dar a esta mierda. Tranquila. Tranquila, tranquila. Yo voy a hacer una mezcla. Yo voy a hacer una mezcla aquí. Una mezcla de Enrique Iglesias con Luis Miguel, Chayán, Ricky Martin. Ya me subí y no ponga la temperatura, joder, a ver. A ver, 360, botón rojo. ¡Venga! ¡Destaque, muñeco! ¡Venga! Pero, pero ¿qué diablos es esto? Mamá, tranquila. No puedes saber, niña. Me tienes loca. ¿Qué diablos es esto? Mamá, tranquila. Es que se me ha quemado... Tranquilo, tú, tranquilo, tú. Oye, como te gusta la cámara. Mamá, es que se me ha quemado un poco. Yo siempre he sido muy mala para la cocina. A mí se me quema hasta el agua cuando la hierbo. No puede ser que tú te hayas gastado nuestros ahorros en esto, mi amor. Mamá, pero... Dios mío, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Ya tú vas a ver. Mamá, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer al revés. No, 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 no. Ah, no, mamá. Ponelo a otro lado, joder. No, al revés. Vamos. A ver, a ver. Tú, para adentro. Vete para acá. No, por ahí no es. Ay, Dios mío. A ver qué sale, niño. ¿Qué vas a hacer, mamá? A ver si sale el rubio. Mamá, yo no sé. Esta máquina tiene que trabajar hoy mejor que nunca, ¿no? Porque la han metido por donde no era. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Dale dos pataditas, dos pataditas, venga. Dos pataditas, mamá. Ahí sale. Vamos a ver. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios. Pero, mirad que hasta ni una morcilla. Bueno, joder, que no se ve nada. Ni en España. Mamá, ¿quiere que te diga una cosa? ¿Qué? En realidad, eso es lo que más me gustaba de él. ¡Mamá! ¿Qué dirán las papas y las chayas cuando vean esto en España? Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Mamá, mira que tú y yo hemos gastado saliva. Mira que hemos hablado así, asoladamente, solas, las dos. Hemos hablado de lo mismo. Yo te he tratado de convencer. Pero, mamá, veo que no, que nada. No entiende. ¡Que también hay otra en España! ¡Joder! ¡Que no se entera! ¡Que esto no se vea ya! Bueno, esta mienta que se vaya. Y ahora que siga esto. Ya mi mamá ya va a saber dónde voy a... Yo saco el cerebro de donde quiera, venga. Señoras y señores. El chorizo. Por sí que me lo llevo. Ahora con ustedes. La más grande de las grandes. La cubana... Más cubana que el pastelito de guayaba. ¡Albita Rodríguez, joder!